La Foto de Diego Cuando nació su hija y le quiso poner Diega de nombre Diega no existe ¿Y si le ponemos Diego? ¿Cómo le va a poner Diego si es una nena? Métale Dalma La nueva película del director de historias mínimas Y el perro Se encuentra con un timbó grande que había caído Y le pareció ver Las caras de Maradona En la raíz del timbó ¿Quién iba a pensar que Eso que él encontró le iba a cambiar la vida? ¿Qué le parece Doña Blanca a mi estatua? Pero medio pareció a Maradona ¿Qué es Maradona? No hay nada Eso es ¿Se parece al Diego? Sí, ¿no? Este le iba a llevar al Diego personalmente ¿Quién te dice? A lo mejor terminamos todos viajando por allá San Maradona Solo que le faltaba Aquí esta gente trae un encargo para Diego Armando Maradona Buena suerte Y que lo encuentren Gracias El camino de San Diego El camino de San Diego Una película de Carlos Sorín Maradona 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 Maradona